Mi amigo estrella de la prensa No te me hagas La estrella de la fotografía Chingon mi amigo Mis amigos Sueles Mi guitarra Mi amigo Mi guitarra sube Si, si Si Ahí esta, se oye Que lindo Aja, mira que lindo Pero liberando Pero me Se me perdió No se me perdió No se me perdió No se me perdió Aja No se me perdió No se me perdió Si we No se me perdió Si No se me perdió No se me perdió Olvita, ahita Llegó un orden Llegó un orden Que ya me dejaron No lo entiendo Pero ¿De hecho Ya fui a la Ahorita Están Dando instrucciones A la Empezando a la